Como en cada mundial ocurre, sería raro no contar a Brasil como una de las favoritas a ganar el torneo. Pocos se atreven a descartarla. La pentacampeona mundial, cuyo último título mundial fue en Japón y Corea del Sur de 2002, cuenta con su gran estrella, Neymar, actual jugador del Paris Saint-Germain. También presenta un gran portero con Alisson, y una defensa llena de estrellas mundiales como son Alves, Miranda, Filipe o Marcelo. El trío atacante ofrece garantías absolutas con Jesús, Coutinho y Neymar. Se quiere olvidar el fracaso que supuso el último mundial en su país, y sobre todo la dolorosa derrota en semifinales de 1-7 contra Alemania. Puede ser el mundial de Neymar, que con 26 años de edad, acude con un buen rendimiento y puede ponerse a la misma altura que Messi y Cristiano. Brasil tiene como seleccionador a Baki Tite, desde su llegada en junio de 2016, ha cambiado la tendencia del juego brasileño. Bien es cierto que con valores quizá alejados de la historia brasileña, Tite aporta orden, el mismo que le llevó a ganar Libertadores y Mundial de Clubes con aquel Carincians tan rudo pero eficiente de 2012. El objetivo está claro. Llegar a la final, y ganarla. La cuestión es poder alzarse con su sexta corona mundial. La selección es conocida como la canariña. Brasil es la selección más exitosa en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Es la única hasta ahora en haber participado en todas las copas del mundo, y tiene el récord de campeonatos mundiales ganados con cinco títulos. También posee el récord en la Copa FIFA Confederaciones, con cuatro títulos. En la Copa América ha obtenido ocho títulos, once segundos puestos y siete terceros. Actualmente se encuentra liderando la tabla general de la Copa del Mundo y la de Copa Confederaciones. Siempre se ha clasificado para la Copa Mundial de Fútbol sin jugar ninguna repesca. A nivel interconfederativo continental, Brasil posee dos campeonatos panamericanos de fútbol, logró el título de este torneo continental en 1952 y 1956. Brasil, Argentina y Francia, son las únicas selecciones del mundo que han ganado la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones, y su respectiva Copa Regional, bien la Copa América o Eurocopa, respectivamente. Ha sido la única selección en el mundo en obtener doce veces el premio al equipo del año por la FIFA, el cual distingue al mejor seleccionado de la clasificación de la FIFA, siendo la selección que más veces lo obtuvo en el mundo. El delantero Pelé, tricampeón mundial, es el jugador más emblemático de Brasil de todos los tiempos. Otros jugadores históricos han sido Roberto Carlos, Rivelino, Sócrates, Falcao, Sico, Romario o Ronaldo. Jugadores que han aportado al fútbol mundial mucha calidad y personalidad. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.